El Bilbao Basket amplía su racha de victorias en Mirivilla tras vencer 90-74 a un peleón Herbalife Gran Canaria. Los ofrecedores García Redeses comenzaron con Tomás Bellas a tono. El base fue el mejor de los Gran Canarios con 13 puntos y 7 asistencias y se apoyó en O'Liri para dar ventaja en el primer cuarto. Un fantástico aliú entre Oliver y el jugador irlandés. Los locales no tardaron en responder, sobre todo a través de un Raúl López exquisito. El base de Bic acabó con 20 de valoración. Mientras tanto, el otro base del Bilbao Basket, Quino Colombe, que cumplía con este Superdío 200 en Liga Andesa, le servía a este aliú al Atavius Williams. El partido al descanso estaba totalmente abierto, 3-7, 3-3, pero los hombres de Sito Alonso comenzaron en el tercer cuarto a todo tren con un Dairis Bertans sublime desde la línea de 6-75. El letón que anotó 13 de sus 20 puntos y que acabó con 30 de valoración fue el hombre que abrió la lata desde la larga distancia. Los hombres de negro estaban de dulce, anotando 7 triples solo en el tercer acto, incluso algunos con un suspense infinito. Los locales aprovecharon ese bien de malo ofensivo para irse por 18 puntos, pero los Gran Canarios todavía tenían cosas que decir. Mate tras rebote ofensivo de Aya Noliri. El Herbalife y Gran Canaria buscó sus opciones cerca de aro, especialmente con un Edith Tavares que anotaba este mate contundente a aro pasado. Sin embargo, el Bilbao Basket se sentía muy cómodo en la pista, aprovechando los despistas defensivos del Gran Canaria para anotar en contraataque, como en esta ocasión, la Atavius Williams. Los visitantes no tuvieron el acierto ofensivo necesario para remontar y Dairis Bertans culminaba un gran partido con esta puerta atrás. El Bilbao Basket, con este sólido triunfo, se mantiene entre los cuatro primeros de la Liga Endesa y da un paso decisivo para entrar en playoff.